Sí, es que, además, es lo que decías, ¿no? O sea, no tener la regla, bueno, y es que hay un problema, y es que hay muy, que sobre todo a las deportistas, te las dicen, bueno, es normal que se haya cortado la regla, porque haces unas intensidades y unos esfuerzos muy, muy grandes, y es normal que se te corte. Y eso es algo que, de verdad, que quiero recargar, no es bueno no tener la regla, o sea, seas deportista o no estás deportista, nunca es buena señal no tener la regla, y encima da que hay muchos problemas de salud, hay muchas lesiones, y no logran entender que se siga potenciando esa mentalidad de, no te preocupes, estás bien, y es normal que, aunque no te baje, la regla es por esto, no, o sea, de verdad que no, y entonces, cada vez lo veo más, y a mí me lo llegaron a decir, de estar dos años sin la regla, y decirme, no, pero va todo bien, que es verdad que está muy bien que vayas a hacer tus revisiones, y te digan está todo bien, pero, aunque todo bien, no debe de estar muy bien, si no te baja la regla, entonces a mí me lo llegaron a decir, y yo me llegué a despreocupar, por este tema, por suerte, lo mío no tenía nada que ver con la alimentación, pero como hoy en día sí que veo que tiene mucho que ver con esa parte de la alimentación, de quitarse, pues, no solamente lo saben, sino las grasas, la gente tiene mucho miedo a ellas, y no tiene nada que ver, y hay que saber cuáles son las masas buenas, y cuáles son, pues, como tú dices, todo, hay que comer de todo, todo es tu justa medida, entonces, recalcar eso, que no te baje la regla, no es ninguna buena señal, y que no, que no se meta en la cabeza la idea de que no pasa nada. Pues, la verdad es que me alegra muchísimo, Lucía, que ya haya personas como tú, que están en el IT, que tengan este pensamiento, que tengan este conocimiento, y que quieran difundirlo, porque, como tú dices, yo he escuchado muchísimas veces eso, que no era importante, que, básicamente, además, era como, bueno, además, así, si compito, y así me quito el tema de la regla, y no tengo que estar pensando si me viene la regla cuando tengo que competir, cuando no tengo que competir, y demás, si no te baja la regla, tienes que ir al médico, y saber exactamente qué está ocurriendo, y, sobre todo, estar, pues, controlado a todos los niveles, a nivel hormonal, a nivel de nutrición, porque es un indicador claro de que no estás sano, básicamente. Exactamente, exactamente.